Te gozaré en tu santuario, con regocijo cantaré a ti mi Dios. Entraré en tu presencia y con júbilo yo te alabaré. Porque Jehová, tú eres excelso y mi corazón se regocija en ti. Oh mi Dios, yo me regocijo en ti. Porque Jehová, tú eres excelso y mi corazón se regocija en ti. Oh mi Dios, yo me regocijo en ti. Porque Jehová, tú eres excelso y mi corazón se regocija en ti. Oh mi Dios, yo me regocijo en ti. Oh mi Dios, yo me regocijo en ti. Oh mi Dios, yo me regocijo en ti. Y cuando nos gozamos en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, pero tú eres santo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y cuando creemos que Él está aquí dispuesto en esta noche, en esta tarde, la Biblia dice que Dios está en todo lugar. Y que los ojos de Dios contemplan la tierra. Y saben una cosa, pueblo de Dios, Él está mirándonos a cada uno de nosotros. ¿Cómo le vamos a dar nuestra ofrenda? Yo creo que todos nos sentimos agradecidos a Dios, porque Él ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Y si Él me está mirando, la única intención que hay en mi corazón es poderle agradarle a Él.